¡Buenos días del todianos! Me senté más de vida. Un día. Más. ¡El todianos! ¿Cómo están? No manches, me acosté súper tarde ayer. O sea, de por sí llegué tarde después del festejo de Mary Berry. Y después, cuando se me meten con la cabeza, no me la puedo sacar. Y ayer me quedé llevando los lentes de sol, unos azules que no se recuerdan, que compré en el aeropuerto cuando fui a Mary Berry, a Nueva York. Y la última vez que yo tenía memoria de haberme los puestos, fue en la boda a la que fuimos a Cancún. Y dije, ¿saben qué? Ahí los perdí. Seguro me cayeron en la boda, no sé qué. Estaba malvejándome y me puse a ver los vlogs. Es como algo medio bueno de hacer vlogs, porque pues puedes empezar a checar, ¿no? Entonces, yo estaba pensando que a veces ahí dije, o los dejé en la boda, o los dejé en el cuarto. Porque aparte sí se me olvidaron cosas, se me olvidó el cargador de mi teléfono ahí, y se me olvidaron varias cosillas ahí. Entonces dije, ¿seguro? Dejé también ahí los malditos lentes de sol, ¿no? Entonces me puse a ver los vlogs, así como de, a ver, ¿en qué momento salí y me pude haber puesto lentes de suelo, no? Entonces empecé a checar y checar y checar. Y sí usaba lentes, pero no usaba esos lentes. Usaba otros lentes de sol y dije, es que no puede ser posible que en ese momento no los encuentre. Y resulta que según yo, así checando en los vlogs, la última vez que lo usé fue el día que fuimos a recoger a Naila. En ese vlog aparecen los lentes puestos cuando estamos llegando, y después de ahí ya no aparecen. Entonces, no sé si los dejé en el coche, no sé si si los bajé, no sé si cuando me bajé se me cayeron, o sea, no te voy a ver qué pasó. Entonces, ayer estuve neta viendo todos esos videos, si volteé de cabeza a mi cuarto a ver si salían por ahí, no están. O sea, definitivamente en mi cuarto no están, excepto que estén escondidos como en algún lugar. Ya saben que luego estás caminando y lo pones como en un lugar donde nunca pones nada y de repente dices, ¡Ah! Ahí estaba. La única esperanza que tengo es que puedan estar en la guantera o algo así de la camioneta o de otro coche que haya usado y sin querer lo se haya metido ahí. Me choca perder cosas porque neta no me lo puedo sacar de la cabeza hasta que lo encuentro o después de unos meses puedo ir por vencido. ¡Ay, ay, ay! A ver. O sea, es que la otra cosa es que también ya le di una checada a la camioneta porque también perdí una de mis tapabocas. Estoy todo mal del Tadeanos. Y yo no estaba en ningún lado, entonces, o sea, yo supongo que aquí no van a estar. Pero, o sea, no se me ocurren ni nada más. O sea, lo único es que se me hayan caído cuando bajé por Naila. ¡Qué coraje! Y los había perdido. Porque aparte, o sea, lo peor de todo es que no hemos salido a otro lado. O sea, hemos estado aquí en la casa, tampoco es como que hemos ido a lugares donde me pueda llevar los lentes y así y los haya dejado por ahí. O sea, neta, eso fue hace dos meses. Y no, no, según yo, ya me puse a checar en los vlogs y no hay otro momento en el que los haya podido usar. Si por alguna razón del Tadeanos, ustedes recuerdan ahí haber visto un vlog después de cuando fuimos a recoger al Naila, en el que aparezcan los lentes, por favor, ayúdenme, ayúdenme porque estoy desesperado. Pues no del Tadeanos. Allá en los coches ya los chequé todos. Y no están. A veces está medio extraña la cosa porque no creo que nos hayamos regresado de recoger a Naila sin lentes. Estoy seguro que me las debía haber puesto en algún momento y me habría dado cuenta que se me habrían caído. O sea, no sé, no tengo idea de dónde quedaron porque aparte en ese video se ve perfectamente que cuando estamos presentando a Naila y Mika, tengo en una mano la cámara, la otra la traigo libre totalmente y, o sea, no los traigo en la mano. O sea, no sé de dónde podían haber quedado. Y en cuanto al tapabocas, que también perdí, no sé si se me habría dado la ropa sucia. Y esa es la única esperanza que me queda de encontrarlo. Porque ese, la última vez que aparece en los vlogs que lo usé, fue cuando estábamos con los del vinagre. Después de eso ya no volví a salir y la mente es que no sé ni qué pasó. Entonces chance así como que lo haya puesto entre ropa sucia y se me haya ido y lo haya mandado como que lo lavaran. Es lo único que se me ocurre porque de verdad ya le di la vuelta a todo mi cuarto. Les digo como en las secciones donde deberían de estar y pues no hay nada. Se me hace que en la semana lo que tengo que hacer es, literal, sacar cajones, vaciar el closet. De por sí ya tengo que hacerlo. O sea, tengo que dar una limpiadita, una organizadita. Entonces chance sería un buen momento pues de paso para hacerlo y a ver si de casualidad salen mis cosas perdidas. Pero bueno, lo que compete al día de hoy de Altayanos, tengo que apurarme porque voy a fumigar. Como saben, también tenemos un problema de hormigas súper duro. Medio lo hemos estado controlando un poco ahí con el ride, así como que echándole puntos estratégicos para que no se arme el caminito. Pero yo creo que voy a tener que estar fumigando como cada 15 días porque ya me di cuenta. Y nuestra casa está aquí, aquí hay una calle y en la barra de este lado, ahí se ve como pasan hormigas. Los vecinos de enfrente de nosotros, al lado de su casa, tienen todo lleno de hormigas. De este lado, toda la barda igual está un camino de hormigas, entonces hay hormigas por todos lados. O sea, esa teoría que les había dicho que está infestado como todas las cosas alrededor. Yo creo que es un hecho más bien, más que una teoría. Entonces pues la única manera de controlar eso es no estar fumigando y fumigando y fumigando para que de plano si entran, muera. Todo un éxito, se logró la fumigada. Y ahora continuando con las actividades dominicales, tenemos que hacer un funeral a estas dos plantitas, las cuales ya murieron de las ocho semillas que teníamos. Ahora solo nos quedan dos que están bastante fuertes. Como que ya presentía que estas no iban a funcionar porque de hecho estaban creciendo muy, muy lento. Y de repente las hojas empezaron como a chicharrar y dije pues esta ya valió Keiko. Y pues la otra misma situación, de hecho ni creció tanto. Así es que solo tenemos dos oportunidades para lograr ese bonsai que queremos hacer. Pues estas son las únicas dos sobrevivientes. Así es la cosa. ¿Cómo ves Miquita? Ya sabíamos que era una planta delicada. Pero adivinen qué. Mientras me estaba bañando, estuve en un momento de iluminación. Que no sé si iba a funcionar. O sea, la verdad es que creo que no. Pero pensé que qué tal que los lentes. Estoy buscando, les digo que estoy todo el maldito tiempo pensando en eso y haciendo corajes. Qué tal que sin querer entré al coche de mis hermanas a moverlo, a lo que fuera. O sea, los traí en la mano y los dejé ahí. O sea, como que los puse al lado en el asiento y como pues a lo mejor no se han dado cuenta, no han salido o lo que fuera. Ahí siguen. Vamos. ¿Están por aquí? No. Pues deberían estar a la vista. O sea, no tendrían por qué estar escondidos. Porque, o sea, no es como que uso los coches de mis hermanas y hayan ido así como que por abajo del asiento. Una cosa sí medio extraña. Vamos a ver si está en el otro coche. Pues al parecer no, del todiano. No hay nada aquí. Parece que la única opción que me queda es voltear de cabeza en mi cuarto completamente. Ayer a las como dos de la mañana me puse a hacer eso. O sea, neta y dije, a ver, ¿dónde pueden estar? En maletas, en cajones, o sea, en todos lados me puse a buscar y pues no aparecieron. Y lo único que pude haber hecho ese día, si realmente los trae en la mano, que lo que sí hago a veces es que aquí, o sea, por ejemplo, si traigo algo, lo dejo ahí y después hago cualquier cosa. Pero pues aquí no es como que se va a ir a ningún lado, o sea, o está ahí, o está en mi cuarto. Les juro que preferiría mil veces saber en dónde los perdí. Así de, ah, se me cayeron ahí y ahí valieron, ¿no? Una cosa así, o los de aquí en Cancún, lo que fuera. O sea, sin saber, o sea, esa incertidumbre de, chances si están aquí y no los puedo encontrar, es lo que me está ultra desesperando. O sea, pues bueno, de todas formas tenemos que vaciar varias cosas, creo que hay varias cajas aquí que podemos deshacernos. Hacer una limpieza, por ejemplo, esa cosa de la, esta máquina, ya, puede irse a la fregada, esos de los pits también, hay un chorro de cosas. Pues la neta, acumulo cosas que en el caso, entonces, puede servir de limpieza. La otra es que estén adentro de alguna chamarra, como que los haya metido en las bolsas y pues ahí esté atorado. Me parece un poco loco, no creo que pase eso, pero pues nada, perdemos en buscarlo. Pues bueno, ya les iré contando, no sé si mañana ha pasado, pero tengo que vaciar ese clóset. A ver si de casualidad está ahí, o aquí adentro, en los cajones, no lo sé. Nos vemos mañana, entiendos. Suéjate Enrique. Bye. Pero el problema no es lo que cuesta, el problema es el sentimiento de que lo pierdo.